¿Qué onda mi gente querida del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior En donde matamos a Sog, el necromante que estaba resucitando gente Pero resulta que la cosa todavía no termina Ustedes pensarían, ya mató a Sog Ya, la cosa está calmada No, 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 no Resulta que este loco tenía una secta Y en esa secta había otros locos Que están tratando de resucitarlo a él O sea, él se dedicaba a resucitar gente, ¿no? Sus empleados aprendieron el negocio Y ahora ellos están tratando de resucitarlo a él O sea, esto es un círculo vicioso No puedo permitirlo, tengo que arrancarlo de raíz Porque si no, de nada sirve que esté matando orcos Si los van a seguir resucitando No, no, no De nada sirve, así que yo voy a llegar hasta este punto Voy a apachurrar a este Se lo va a tragar mi queridísimo Grau Y aquí lo voy a dejar para que me defienda Mientras yo amablemente voy a entrar a la misión del día de hoy Haber sido una vez por todas ya que vamos con esto De los necromantes Dice, comenzar misión En un último esfuerzo Los acólitos intentan revivir a Sog Y a un ejército de no muertos Entre las bajas del asedio de Minasidil O sea, todos los que maté, en pocas palabras En Minasidil Tratan de resucitarlos otra vez Todos esos, véanlos No, 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 no te digo Esta gente lo... Ay, sí lo resucitaron No manches De hecho, sí lo alcanzaron a resucitar Lo tengo que matar por segunda vez Renací Gracias a ustedes Hermanos Miren a su alrededor A los orcos que tomaron esta ciudad Este es nuestro ejército No el de Sauron ni el del Rey Brujo Hoy termina el dominio De esos amos de esclavos ¡Os entenderemos! Los acólitos de soja han estado ocupados Un nigromante jamás muere de verdad Joder, lo malo es que ahora es nivel 46 el desgraciado Lo peor de todo es que él ahora es nivel 46 Entonces La cosa se puede poner bastante Vamos a echarnos primero a estos arqueritos A estos arqueritos Porque los arqueros son los que más me... Me hacen batallar en este punto Necesito quedarme un uno contra uno Contra él Si no, no voy a poder hacer esto ¡Vamos! 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 Este... ¿Lo puedo congelar? Dime que sí Sí, ya lo congele Ya estando congelado Creo que ya no hay mucho problema ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Síguelo golpeando! ¡Síguelo golpeando! Un arquero menos Y esto ya estuvo Bien Lo bueno es que los arqueros son de nivel bajito Si no La cosa... No se va a morir No se va a morir, eh ¡Ah! ¡Sí se murió! No, no es cierto No, sí, sí se murió Chicheto, sí se murió Pensé que no, pero... Pero a la mera hora Sí se me tateó el mono Vamos Todos estos arqueros Valen caca Ah, por cierto También Es que estos siguen apareciendo Ya, ya entiendo Para deshacerme de estos de una vez por todas Lo que voy a tener que hacer es Deshacerme de este tótem Que es el que los está resucitando Y ya deshaciéndome de ese tótem La cosa se pone más tranquila Si no hay tótem No hay monos castrosos No hay monos castrosos que le estén haciendo de tos Híjole, le atiné al que no era Yo me quería deshacer primero de los colitos, pero... ¡Ni Pepsi! Vamos, de uno por uno, de uno por uno Este es nivel 13 y es épico Así que me tiene que dar un arma buena ¿Vamos? Bien, bien Híjole Híjole ¡Abranse a la fregada todos! Eso Esto es lo que yo estaba esperando ¡Vámonos! ¡A la goma! Híjole, este lo tengo que saltar Ya lo tengo que matar Porque los arqueros ya están viniendo Y se van a poner bien críticos Estos mendigos arqueros ¿Por qué, caramba? ¿Por qué? ¿Por qué? Caray, mendigos arqueros De veras Adiós ¿Este ya se murió? Dime que sí No, se me hace que también es de los que van a tratar de darme un golpe final ¡Cállese! Ni siquiera habla bien, mono Ni siquiera sabe hablar Cállese Híjole, desafío a la muerte Oye, todos estos tienen habilidades bastante locas ¡Vámonos! Bien Necesito vida Necesito vida Necesito vida Vámonos 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 Por este Adiósito Adiósito Este también Ya se muere Es que necesito destruir el totem Pero antes de destruir el totem Me voy a ir por este Ya se murió Bien Buenísimo Este menos Este menos Y que ya no sale ninguno del totem Por favor Destruimos esto ya de una vez por todas Yeah Uno menos Híjole, pero alcanzó a resucitar otro Justo antes de Alcanzó a resucitar otro Vamos Le quitamos la vidurria Híjole, no Es que ese desgraciado de allá ¡Ah, desgraciado! ¡Ya, muérete, caray! Mueres Y Tú mueres Y me das un poquito más de vida Bien Así es esto Y fíjense que esto no se trata de matar a Sog Bueno, por lo pronto no se trata de matar a Sog Sino de Destruir los dichosos totems Así que vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Ya no tengo Este ¿Cómo se llama esta cosa? Ya no tengo ¡Ah, joder! Bueno Un duelo uno contra uno con cada capitán Esto me gusta Lo bueno es que no se están amontonando Si se estuvieran amontonando Creo que la cosa sería complicada Pero no En este caso es muy sencillo Solamente tenemos que hacer Esto Mantamos a la fregada Quitamos este totem Dime que sí lo alcanzo a quitar ¡Bien! ¡Ya lo alcancé a quitar! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Lo alcanzamos a quitar ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y si este recarga mi energía Puedo hacer algo Muy, muy bueno Muy, muy bueno ¡Joder! Primero los arqueros Ya dije Los arqueros son unos Méndigos que Me va a matar ¡No manches! ¿De tres espadazos? ¿Cómo es posible Que de tres espadazos Me haya bajado todo? No, no, no Esto ya me está haciendo trampa Este maldito fuego Ya me está Ya me están haciendo ¡A la fregada! ¡Ábranse! ¡Ya! ¡Bótese por allá! ¡A la fregada! ¡Un zape de la muerte! ¡El zape de la muerte! ¿Quién más? ¡Joder! Ya me están complicando Las cosas, ¿eh? Me dejaron sin vida Estos infelices Necesito encontrarme A un tipo por aquí Que pueda Darme un poquitín Un poquitín de vida Pero ¡Joder! Esta batalla no va a estar Nada sencilla Tal vez si lo hago Con sigilo Tal vez si lo hago Con sigilo La cosa se ponga Tranquila Ese vamos a darle En la cabeza Nadie me vio Nadie me vio Nadie me vio ¿Puedo examinar a ese? Ese ya lo había matado Si de hecho dice Vulnerable a las ejecuciones Tiene pirofobia Dañado por ataques A distancia Quiere decir que a este Lo podría matar Con puro flechazo A la cabeza Claro, si se me pusiera En la mira O sea, ahí Híjole Se enojó el desgraciado ¡Cállese! Ni siquiera sabe hablar Mono Ahora son zombies Así que no hablan Pero Sok ¿Por qué sí? ¿Por qué nadie puede hablar? Excepto Sok Él es el único De qué privilegios goza El loco este Alguien que me explique De qué privilegios goza El loco este No debería No debería Híjole Lo malo es que este loco Está poniendo bombas Por todos lados Lo malo es que este loco Está poniendo Híjole No, no voy a poder Ni modo Lo voy a matar Así Y luego así Híjole No, ya Se me hace que ya me vieron todos Ese es el problema Que me acaban de ver todos No debí salirme De esa zona Changos No quería provocar a Sok Hasta que las cosas Se calmaran Pero ahora No estoy seguro Ahora no estoy seguro Necesitaría traer a A mi ejército De gente loca A ver si eso ayuda Dos flechas En la cabeza De aquí a que caiga De aquí a que caiga ¿Quién ya me vio Sok? Cuando me mataste Te advertí que resurgiría Una y otra vez Sí, sí, sí Pero aquí estás De nuevo Intentando acabar conmigo Y fallando en tu cometido Y eres nivel 46 Desgraciado Es un hombre simple Y es nivel 46 Que es lo peor de todo Y creo que sí maté al otro Capi Creo que sí se murió De los flechazos que le metí Qué bueno Qué bueno Eso me agrada Creo que es vulnerable Ataques a distancia Sí, de hecho Qué buena onda Qué buena onda Golpe de sombras Golpe muerto Por lo No Explosión Congelante Ah, chicheto Miren Tengo eso Claro Cómo pude haber olvidado Que tenía esa habilidad Eso es muy cierto Tengo esa habilidad Que no la había utilizado Porque olvidé que la tenía La tengo desde el capítulo pasado No crean que la tengo Desde el principio No, no, no La tengo desde el capítulo pasado Y se me olvidó utilizarla Se las iba a enseñar De hecho antes de grabar Dije Ah, ahorita que empiece a grabar Les voy a enseñar la nueva habilidad Que tengo Y se me olvidó por completo Cosas que pasan Cosas que pasan No tengo concentración Necesito concentración Para hacer este business Necesito concentración Para este negocio Y no tengo concentración Así que Vamos a quedarnos acá Donde pueda obtener concentración Aunque no se recarga Ahí está Ya se está recargando Ya se está ¿Dónde está Sog? Dime que no se cura No, de hecho no se cura Qué bueno Qué bueno Qué bueno Cabeza Cabeza de Sog Cabeza de Sog Cabeza de Sog Chango, sí me dio Ese arquerito se muere Ese otro arquerito se muere Ese mono se muere Le tengo que dar Todos los flechazos Que se pueda Sog De hecho Saben que Siento que ese es el plan El solo hecho De que me hayan puesto Flechas escondidas Por todos lados Aquí alrededor Del coliseo Me dice que lo tenía Que matar así A puro flechazo O sea, sabían que Era imposible meterse Entre tantos capitanes Y dijeron Para no vernos Tan mala onda Vamos a ponerlos Con Puros De estos Ya se muere Flechazo Un flechazo más Un flechazo más Quemado Se murió quemado Pobre estúpido Acabo de morir Ahora Mi objetivo no era ese Mi objetivo en realidad Debemos destruir Primero los tótems Si, si, si Ya se Sog puede esperar Debemos derribar Los tótems Del negromante Ay Sog se Se recuperó Por completo No manches Que mala onda Ahora si Ya están destruidos Todos los tótems Ya lo único Que tengo que hacer Es darle en la cabeza A este mono idiota Híjole Y si me tenía que dar Con su maldita flecha Carajos Mandé a uno A las ligas mayores A un mono Lo mandé volando De un flechazo Eso si se vio bien botana Muérete Muérete Caray Jole Es que estos desgraciados Ya lo había matado A Sog Porque lo volvieron A poner con toda la vida Caray A ver Muérete Mejor me deshago De ellos primero Esto es mucho más fácil Así Lo malo De ese desgraciado De Sog Es que no puedes Pelear contra él Cuerpo a cuerpo Si peleas Contra él Cuerpo a cuerpo La cosa Puede salir muy mal De hecho ya lo descubrimos ¿Se acuerdan? En el capítulo En el que lo maté O sea El capítulo pasado Pues fue precisamente Es el problema Que Matarlo cuerpo a cuerpo Es imposible Porque él se desaparece Cada vez que tratas De hacerle algo Cada vez que tratas De hacerle algo Dime que lo alcancé A quemar No, no lo alcancé A quemar Desgraciadísimo ¿Por qué te subes Talión? No hagas eso Oh, que la frega Que no te subas Caray Deja de estarte Colgando Desgraciado A ver Vamos para acá Vamos Flechazo 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 Vamos, vamos, vamos Lo alcanzas Está aturdido Está aturdido Eso significa Que le puedes hacer Un buen combo Eso ¿Por qué me quemé? Si son mis propias flamas No, no es cierto No, sí Son mis propias flamas No deberían quemarme Vamos Golpéalo así Con hielo Con hielito Lo quemas Y te lo vuelves a Y se desapareció Me puede matar Dale 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 Sí Se murió Oh, por fin Por fin ¿Ya? ¿Cuántas veces Tengo que matar A esta limaña Para que ya no vuelva A aparecer nunca Es carnal ¿Dónde? Eh, carnal ¿Nomás a eso vino? Ah, chihuahuas Nada más a eso vino, carnal Lo bueno es que no se murió Yo tenía miedo de que Su sueño fuera eterno Pero al parecer No, nada más estaba cansadita Carnal Nada más estaba cansadita Se echó un sueño Y ya recuperó sus fuerzas Y regresó No pasa nada Runa Arcana Soge el eterno Tengo una Tengo una runa Legendaria Y es nivel 30 Nivel 38 Pero No De hecho es mejor La que yo tengo Nivel 43 No, no, no Me quedo con la mía Me quedo con la mía En definitiva ¿Y esto ya se completó al 100? Aquí mi duda Yo creo que sí Porque ya está muerto Esto ya debe estar completado Al 100 Chequen Misiones 100% Sí Misiones de Carnal Están completadas al 100% Nos faltan las de El Tariel Nos faltan las misiones Del Tariel Y creo que ya con esto Se acaba la historia O no sé qué onda Eh Arenas de combate Creo que sí, eh No estoy seguro A ver, vamos a marcar estas Que esto es en Ceregost Según dice aquí Los elegidos Es una misión Bloqueada Dice Debes capturar las torres De Aedir En Ceregost Órale Pues hay que estar conquistando Hay que estar conquistando lugares La siguiente misión Estamos en la tierra de Ceregost Y se llama La Plaga Los Nazgul Vienen por ti Defiende la fortaleza Híjole Esto se trata De Proteger mi fortaleza En Ceregost De los Nazgul Se acuerdan de ellos, ¿no? Esos tipos son Espectros Prácticamente Deja de que peleamos Con zombies No, no, no Pasamos de pelear con zombies De todos los Nazgul Su caída fue la más trágica Su hija no conoce el límites El señor oscuro Reclamará su premio Montarás del cóndor Esa fortaleza Es una pequeña isla Rodeada por un mar oscuro Y la marea Se eleva Contra ti Pasamos de pelear Contra zombies Para pelear Contra espíritus Chocarreros ahora Y animales salvajes Yumanji Yumanji ¿Eres tú? Ahí está Míralo El chillador Es nivel 28 Híjole Ojalá fuera nivel 40 Pero no Resulta que en él Dele a la fregada No, no, no Me los quemo Me los achicharro a todos Chequen esto Chequen esto, ¿eh? ¿Qué tal? Ya no pudo el vato ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ay, hijo de su madre Ay, hijo de su madre Está matándome Está matando No, no, no Suénenselo Suénenselo Ah, carajo ¿Quién me está pegando? Caray Yo no veo nada Ay, es un Es un draco Creo que sí, ¿eh? No puedes ganar Los ejércitos Del señor oscuro Como sus poderes Son ilimitados ¿Y por qué dices eso? ¿Porque ya ganamos? ¿Acaso lo dices Porque ya ganamos? Desgraciados A ver Cabeza 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 Creo que Lo que me queda Por hacer ahora Solamente es Derrotar a los dracos Creo que sería Lo más fácil Aunque yo puedo Traer al mío, ¿eh? A ver, vamos aquí A inventario A personaje Puedo venir aquí Y activo Esta habilidad Y esta habilidad Lo que me permite hacer Es precisamente Invocar un draco Para mí Uno para mí ¿Dónde está? No lo veo 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 Y me estoy ya chamuscando Estoy chamus... No, ya Ya vale Ya vale Caca Creo que puedo domar a este Me va a matar Ahí está Bueno, me quedo con esto Un tamano Se murió Char Lo que me faltaba Se murió el draco Yo invoqué uno Y también se murió Yo invoqué uno Y resulta que también se murió Qué porquería A ver, tú dame vida, mono La necesito Muere por mí Muere por tu amo y señor No No Oh, desgraciadas cosas Mueran por querías Mueran por querías No, tú no Tú no Ah, dame vida Dame vida Tú Dame, 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 dame Es mío, es mío, es mío Derrota a Helm De... Mano de martillo Tengo que ir por ese desgraciado Que está justo allá Híjole No puedo No tengo flechas Me llévala Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No tengo flechas No tengo flechas No tengo flechas Creí que la cosa sería buena Pero Resulta que siempre no No tengo flechas Sin flechas soy inútil Tengo que subir a algún sitio Y conseguirla Rápido Aquí están Perfecto Ya, ya con flechas Me siento más confiado Ahora, ¿dónde se fue el desgraciado este? Ahí está, míralo ¿Sí le hacen daño las flechas? Ah, caray Ah, caray ¿Dónde se fue? El muy infeliz Sí sé Dale, dale, dale Ah, pues es que no le puedo hacer nada No manches Estoy tratando de pegarle Estoy tratando de pegarle Pero Pareciera como que no le hago nada No, sí Sí le hago Vamos, vamos Uno tras otro Uno tras otro Dale Ah, esas tiendas porquerías primero Bien Ya se largó el infeliz Se fue a otro lugar Hay que perseguirlo Esto se trata de perseguirlo Hasta el final de los tiempos Perseguirlo Hasta el final Mi capitán Digo, mi tirano Ya está enfurecido Así que eso es bueno Oigan Estas peleas Estas últimas dos peleas Que hemos tenido Si han estado perras, ¿eh? Si han estado bastante canijas No se dejan Por la buena estos monos Claro que lo soy Claro que lo soy Muere infeliz Muérete Muérete Él, nada Me das No me das Buena Ea Poco a poco Poco a poco Poco a poco Nos lo llevamos Y se va a acordar de mí En su otra vida Listo, ya se murió Adiós Nazgul Nazgul me hacen los mandados Ah, caray, ¿qué hizo? Ah, chirreón ¿Qué pasó? ¡No serás muño! ¡Oh! ¡El Dariel! ¿Qué estás haciendo aquí? Querida mía Sus heridas lo ralentizarán ¿Qué hay de las tuyas? Pero si yo casi lo mataba Qué chafa Yo casi lo mataba ya Misión cumplida Trece mil puntos de experiencia Y unas cuantas monedas Que no sirven para nada Chal Qué malo se vio eso, ¿eh? Yo ya lo iba a derrotar Y llega el Tariel Y me salva Qué mala onda Tanto que me esforcé Bueno, por lo menos Completamos la misión, ¿no? Dos peleas Bastante críticas Hemos tenido El día de hoy Personaje Vean que aquí Tengo esto A ver, ¿dónde está? Yo me había puesto Una habilidad Que creo que la voy a cambiar Porque no me sirve del todo Puedes matar con sigilo A las bestias No, esta no es Es que hay una habilidad Que me puse Que es para Para que puedas matar Con ejecución A más de un enemigo Pero creo que no me va a servir Del todo Así que yo creo que después Me la voy a tener que cambiar Pero ahorita por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like En la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Como siempre Muchas gracias A todos los que apoyan Con su like Para que la serie continúa Y no crean Que me olvidé De hacer el directo De Sombras de Guerra Si lo vamos a hacer Nada más denme chance Porque acuérdense Que estamos en fiestas Decembrinas En fiestas invernales Entonces Ahorita la cosa Está media complicada Ya saben que estos días Uno anda para arriba Y para abajo Por todos lados Pero créanme Que sí voy a hacer El directo De Sombras de Guerra De hecho ya me hace falta Los enemigos Que nos están tocando Son muy fuertes Y necesito levelear Así que vamos a levelear En vivo No se preocupen por eso Que sí va a haber directo Si no has activado La campanita De las notificaciones Actívala Para que YouTube te avise Cuando estemos en directo O cuando Subo un nuevo capítulo También síganme En las redes sociales Yo aviso por las redes sociales Cuando hago directo Y ya saben que YouTube A veces falla Entonces no está de más Seguirme en las redes sociales Para que te enteres Si no te has suscrito Suscríbete Y ahora sí Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao El baile de Talion Ea Ea Tanga 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 Los jefes Se están poniendo canijos Se están poniendo canijos Baila conmigo Baila conmigo Anda Baila Es el baile de Talion Nadie quiere bailar conmigo Nunca Nunca quieren bailar conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?